Listen, eh, ahora lo voy a pegar como un chile de ciencia, por los pocos deseos que tiene la gente ahora. So I'm boring, right, I'm a little bit tipsy, right, and I'm showing my man right here, that's my father, chico, igualito a mí, mire, igualito a mí. Son hermanos, son hermanos. Ese es mi gemelo perdido, olvídese, eh, pues sí, esta noche, está un botón, encendido, mire el pote. Ah, no, mire, eso va a obligado, el pote ha obligado, no, ya. Can't see it. ¿Cómo que no? Es un duro, está vieron con mi pote, fíjate, olvídese. Eh, ok, Gary, dame el cabello porque lo perdí. ¿Qué es lo que tú crees que es? Esto no es perquería, vamos, antes te vamos. Entonces, este niño, no, ese niño, no sabía que el cabello quema, él dice que no, todo. Entonces, what happens when you're fucking dumbass, échame el cabello ahí, ajá, y así, mire, mire el cabello, mire el cabello, ok, entonces, esto es para la gente que tú sabes que, te gusta prender un blunt y que tiene el pelo largo, hay cosas como que, ustedes lo pueden hacer porque, imagínate, no somos inmortales. Bueno, mire lo que pasa con ustedes, como dejo fumar y lo deja el blunt hasta que avance el cabello. Ay, cúchico, ¿qué es lo que pasa con ustedes? Gary, güey, cuéntame la cabeza. Ah, fue Gary, ¿eh? No, mire, mire, la mano me llega a mí, la mano, sí, eh, esto fue el clase de hoy, gracias por venir, eh, no, no, pues. Por venir, jeje, vale.